La alegría del Evangelio, exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. 1. Alegría que se renueva y se comunica El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y ávaro. 2. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, 3. Ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. 3. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. 4. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos sin vida. 5. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. 5. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, 6. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. 6. Al que arriesga el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. 7. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. 8. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos, Redentores. 9. Nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. 10. Aquel que nos invitó a perdonar 60 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. 11. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. 11. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos a alegría. 12. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. 13. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. 14. Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. 15. El profeta Isaías se dirige al Mesías, esperado saludándolo con regocijo. 15. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. 16. Y anima a los habitantes de Sion a recibirlo entre cantos, dad gritos de gozo y de júbilo. 17. A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. 17. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion. 18. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. 19. La creación entera participa de esta alegría de la salvación. 20. Aclamad cielos y exulta tierra, prorumpid montes en cantos de alegría, 21. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido. 21. Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega, pobre y montado en un borrico. 22. Exulta sin freno Sion, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso. 22. Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, 23. Quien nos muestra al mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría, 23. Que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. 24. Me llena de vida releer este texto. 25. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. 26. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo. 26. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, 27. Como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. 27. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. 28. No te prives de pasar un buen día. 29. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras. 29. El Evangelio donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, 30. Invita insistentemente a la alegría. 30. Basta en algunos ejemplos. 31. Alégrate, es el saludo del ángel a María. 31. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. 31. En su canto María proclama, 31. Mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador. 32. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama, 32. Esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. 33. Juan 3, 29. 34. Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. 34. Lucas 10, 21. 35. Su mensaje es fuente de gozo. 35. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros, 35. Y vuestra alegría sea plena. 36. Juan 15, 11. 36. Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. 37. Él promete a sus discípulos, 37. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 37. Juan 16, 20. 38. Y insiste, 38. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, 39. Y nadie os podrá quitar vuestra alegría. 39. Juan 16, 22. 40. Después ellos, al verlo resucitado, se alegraron. 40. Juan 20, 20. 41. El libro de los hechos de los apóstoles cuenta que, 41. En la primera comunidad tomaban el alimento con alegría. 41. Por donde los discípulos pasaban, había una gran alegría. 42. Y ellos, en medio de la persecución, se llenaban de gozo. 43. Un eunuco apenas bautizado siguió gozoso su camino. 42. Y el carcelero se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. 43. 16, 34. 44. ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría? 44. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. 45. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, 45. A veces muy duras. 45. Se adapta y se transforma, y siempre permanece, al menos, como un brote de luz que nace de la certeza personal 45. De ser infinitamente amado, más allá de todo. 45. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, 46. Pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza. 46. Aún en medio de las peores angustias, me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, 47. Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. 47. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. 48. Mañana tras mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. 49. Bueno, es esperar en silencio la salvación del Señor. 49. Extractos del capítulo 3 del Libro de las Lamentaciones 50. La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos, como si debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría. 50. Esto suele suceder porque la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. 51. Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida con los de personas muy pobres, que tienen poco a qué aferrarse. 52. También recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en medio de grandes compromisos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente desprendido y sencillo. 53. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente del amor siempre más grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. 54. No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto 10 y 6 que nos llevan al centro del Evangelio. 55. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. 55. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autoreferencialidad. 55. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Ahí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Gracias por ver el video.